La División Cultural de Radio Shido trae hasta ustedes su espacio de efemérides, Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 3 de febrero, pero del año 1468, fallece Johannes Gutenberg, inventor alemán de la imprenta de tipos móviles y primer impresor de la Biblia con este sistema. En el año 1809 nace Felix Mendelssohn, compositor y director de orquesta alemán, considerado el redescubridor de la obra musical de Bach y fundador de la primera escuela de música en Alemania, famoso entre muchas obras por La Marcha Nupcial. En el año 1814 Mariano Matamoros es fusilado después de ser derrotado por Agustín de Iturbide en Puroarán, Michoacán. En el año 1895 muere el periodista, crítico y poeta Manuel Gutiérrez Nájera en la Ciudad de México. En el año 1939 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con personalidad jurídica propia y dependiente de la Secretaría de Educación Pública. En el año 1951 nace Felipe Muñoz Capamas, conocido como El Tibio Muñoz, nadador especialista en brazo, que en 1997 recibió la Orden Olímpica en reconocimiento a sus hazañas. Fue además director del Comité Olímpico Mexicano. En el año 1957 en Monterrey, México, se inaugura el Teatro María Teresa Montoya. Un día como hoy, pero del año 1959, muere Richie Valens. Cantante, músico y guitarrista mexicano estadounidense. Miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, siendo el primero en interpretarlo en español. Sus mayores éxitos, las melodías Danna y La Bamba. En el año 1994 muere Raúl Chato Padilla, actor y comediante mexicano de cine, teatro y televisión, recordado por caracterizar el célebre personaje de Jaimito el Cartero en la serie El Chavo del Ocho. Tan amandadio es mi pueblo natal. Lo que le valió el reconocimiento del pueblo de Tan amandadio, al que dio fama por sus constantes menciones durante la transmisión de dicho programa. Un hermoso pueblecito con crepusculos arrebolados. Un día como hoy, pero del año 2022, muere, a los 102 años de edad, Carlos Garduño Núñez, piloto militar mexicano y último sobreviviente del Escuadrón 201. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Olivia, Ives y Blas. Hoy es el Día Internacional del Abogado. En Radio Shido, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Rx.